Hola, buenos días, soy Salud y bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que me estéis viendo. Bueno, pues hay una suscriptora que hace un tiempo me dijo que si le podía hacer un vídeo donde hablase del tinte de gelna y el cual se lo hice. Y ahora me estuvo preguntando que si había algún otro producto que fuese también natural, pero como un tratamiento para el cabello de la misma marca, o sea, de gelna. Y yo le dije que sí, porque yo me lo estaba echando casualmente. Es este, es este, y os voy a hablar un poquito de él. Voy a ver si lo puedo explicar lo mejor posible para que se entienda bien. Bien, la gelna quinquina orgánica es fortalecedora del cabello, aporta brillo, mayor fuerza y espesor. No cambia color porque es neutro, o sea, si tú llevas un tinte rubio, esto no te va a alterar el color de tu tinte. Si llevas un tinte caoba, tampoco. Si llevas negro, tampoco. O sea, que esto es un tratamiento que no afecta para nada al color del cabello que tú lleves. Es 100% natural con certificado ecológico y es un tratamiento 100% natural hecho a base de hierve. ¿Qué es? Pues lo que he dicho, es un tratamiento natural incoloro de una mezcla de cinco plantas para el cuidado del cabello. En concreto, Cassia, que es una gelna neutra y lleva guina, avenul, ortiga y tomillo. ¿Dónde se compra? Pues, ¿y cuánto vale? Pues yo lo compro en el herbolario, siempre en el herbolario. Yo lo compro aquí porque lo tengo más cerca, aquí en Lorquí, que se llama la ecotienda. Me costó 4, 4,50, 5 euros, ahora mismo no me acuerdo porque compré más cosas. Y la verdad que no cogí el ticket. ¿A qué huele? No es para nada desagradable. Te tiene que gustar la olor a campo porque huele a campo, huele a hierba. Cuando te lo echas por primera vez, te deja un olor pero apenas lo percibes. Y luego cuando ya te lo vuelves a lavar, pues ese olor desaparece por completo. Pero eso digo que, vamos, que para mí no es desagradable porque si te gusta el olor a hierba, huele a hierba. ¿Cómo se aplica? Pues hay que poner agua caliente en un bol de cristal o plástico, nunca de metal. Ni para estos tratamientos, ni para los tintes permanentes, ni para los semipermanentes, ni para ninguno. Siempre tiene que ser o bien de cristal o cerámica o plástico. Entonces hay que añadir el polvo necesario según las necesidades, según tengas cabello largo, media melena, corto, dependiendo. Más vale que te sobre, que no te falte. Cuando tengas una pasta y la pasta esté tibia, se aplica de raíz a puntas. No, mucha gente a lo mejor dirá, es que echalo en la raíz. No, de raíz a puntas, no pasa absolutamente nada. Y luego se cubre con un gorro de plástico y luego también ponemos encima de ese gorro una toalla. Y podemos aplicar si queremos calor con el secador. Hay que dejarlo reposar, según lo que nos diga el fabricante. Yo lo dejo de dos horas a dos horas y media. Y mientras, pues voy haciendo otras cosas que no te dificulta para nada. Llevas el gorro y la toalla liada y tú seguís con tu rutina, pues, si estás lavando, si estás planchando, si estás, lo que estés haciendo. Cuando estés haciendo la mezcla, le puedes poner un poco de acondicionador. Yo, en mi caso, no le pongo acondicionador porque yo no lo utilizo. Yo utilizo mascarilla. Entonces le echo un poco de mascarilla. Entonces, la pasta tiene que ser espesa. Y ya he dicho que hay que ponerla suficiente para que cubra todo tu cabello. Cuando te lo hayas puesto, masajea, que también es importante que masajees. Y luego ya, pues, lo envuelves con lo que te he dicho anteriormente. Lo recomiendo. En mi caso, no escatimos ni un segundo en decir rotundamente sí. Es un producto muy bueno. Y a la vez, con muy buenos resultados en mi caso. Yo hablo siempre en mi caso. Lo que a mí, a mí, El resultado que me da. Y como a mí, me viene en mi cabello. Que es perfecto. A mí, por lo menos, me deja un pelo súper suave, súper suelto. Para mí es muy bueno. En cabellos dañados, lo recomiendo. Y de colorado. También lo aconsejo. Es 100% vegano, 100% orgánico, sin pesticidas, sin amoníacos y no lleva PPD. Que el PPD es una fenilendiamina que se utiliza... Vamos a ver, que tiene muchas aplicaciones industriales. Es muy común en los tintes capilares permanentes. En los que se utilizan en las peluquerías o en los que compramos para echarlo en casa. Para los tejidos. Tintes para los tejidos. En maquillaje oscuro. Productos para la piel. Fotocopiado. Fotografía. Litografía. Desarrollo de productos químicos. Y en cuanto a los productos del petróleo, gasolina y grasa. Es un producto químico, pero vamos a ver. Pero tiene muy bajos los niveles de toxicidad. Este producto puede producir reacciones alérgicas. En mi caso sí que me la produzco. Y me salió un caspa como en la frente. Y vamos a ver. También donde puedes tener contacto. Pues en la oreja. En las patillas. Es que también nos echamos el tinte porque también no se les salía ahí ganas. Y vamos a ver. La gaspa esa es dermatitis. En la frente, en los párpados, en las orejas. Y donde entre en contacto. Los que somos peluqueros. Pues a mí sí que es verdad que me hizo reacción. Porque yo cometí un error que eché la oxidación. Y entonces al contacto con las manos. Porque no me puse los guantes. Pues sí que tuve una reacción alérgica. Y me entró como una urticaria. Y tuve que tener un tratamiento para eso. ¿Le aconsejo? Sí. Porque ya he dicho que es muy buena. Y al no llevar a ser 100% vegano. 100% orgánico. Sin pesticidas. Sin amoniaco. Y sin PPD. Que es muy importante. Porque yo ya no me puedo echar tintes permanentes. Porque me dan reacciones alérgicas. Pues me he hecho uno del herbolario. Que muchas veces lo he enseñado en otros vídeos. Y nada. Y este tratamiento sí que me lo he hecho. Porque la verdad que es muy bueno. Fortalece el cabello. Le da más soltura. No sé. A mí me viene muy bien. Y entonces pues. Me gusta mucho. Y lo voy a seguir utilizando. Pues hasta que. Me arte. O diga voy a utilizar otra cosa. O voy a probar otra cosa. Porque me gusta estar probando cosas. Si pueden ser naturales. Pero vamos. Que lo aconsejo. Si. Yo me he echado ya por lo menos. Lo he echado 3 o 4 veces. Pero de todas maneras. Mira. Vamos a abrir la cajita. Vamos a ver. Aquí dentro. Mira. Lleva el gorro. Que es el que hay que poner cuando no lo aplicamos. Esto se pone primero. Y después la toalla. Luego dentro lleva. Los polvos. Los polvos. Son así de este color. Así. Luego lleva. Las instrucciones. Aquí. Y luego creo que lleva. Así. Los guantes. Los guantes. Pues bueno. Pues todo esto es lo que lleva. Y yo. Ya digo. Siempre bajo mi punto de vista. Y mi experiencia con él. Si lo aconsejo. No quiere decir que a todo el mundo. Le vaya a sentar bien. Y le vaya a gustar. Y que le deje el pelo como a mí. Pero a mí. Me ha dejado. Me da muy buenos resultados. La verdad. Por aquí también nos pone. Sobre él también. Para que podamos. Podamos leer. Y saber. Como tenemos que. Que aplicárnoslo. Pero. Ya digo. Que. Que le aporta brillo. En mi caso. Me noto como el pelo más fuerte. Es como. Más espesor en el cabello. Y sin cambiar el color. Por supuesto. Bueno. Pues nada. Muchísimas gracias. Por. Por estar ahí. Y por ver mis vídeos. Y nada. Y. Nos veremos en otro vídeo. Vale. Muchísimas gracias. Hasta otro día. Adiós.